Y me caí de la nube, chiquito Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y te pierdo la vida Y esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo duró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y girarme a matar de verdad Y olvidar a esa indrata verdura Que en mi cara me supo engañar Que se oiga un grito conmigo duró Y esa es mi mejor aventura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo duró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Cuando subí hasta la nube más alta Y girarme a matar de verdad Y olvidar a esa indrata verdura Que en mi cara me supo engañar Gracias